¡Épico! ¡Santito! ¡Te voy a enseñar! ¡Qué traves bailar! ¡Como baila el sapito! ¡Jodando brinditos! ¡Para abajo! ¡Siempre para abajo! ¡Giras y giras! ¡Siempre para abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Si ya estás listo, podemos comenzar! ¡Pasa adelante! ¡Más o poco más! ¡Pasa adelante! ¡Y probas para atrás! ¡Ahora para los lados! ¡Para los lados! ¡Pasa el sapito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Santito! ¡Más abajo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!